Bueno, elaborare un video explicando lo que es las contraseñas, he visto que ha sido un tema de los que tal vez posiblemente no están tan claros aún, pero con ayuda del simulador Packet Tracer creo que ya vamos a solventar eso. Inicialmente configuraremos un switch, pondremos un switch 2960, simularemos que estamos conectándonos como lo hacemos en el laboratorio, un cable consola, al puerto consola, en esta parte nosotros podemos configurar ciertos aspectos, PC, console, text, white, background, black, aplicar, bueno, vean, el equipo lo podemos acceder de dos maneras, en el Packet Tracer permite hacerlo desde acá, terminal, o desde acá, desde el clic, y las dos son válidas. Ahora, como estamos hablando de la parte de las contraseñas, tenemos que saber distinguir qué contraseña es la que se nos pide al inicio, luego la siguiente, y diferenciarlas para en qué momento vamos a utilizarlas. Para ello, tendremos que configurar las contraseñas, de modo usuario, con el comando enable, paso a privilegiado, con configure terminal, llego a modo de configuración global, y ahí pondremos line console 0, padwork sería la primer contraseña, yo le voy a poner 1, para hacerlo corto, login para activarlo, luego diré enable secret, diré 2, y luego activaremos la última line BTE, de la 0 a la 15, quiere decir de que 15 sesiones, bueno, 16, de la 0 a la 16, tendrán la misma contraseña una vez se establezca. Padwork, cuando vean esta parte, de que vean el fragmento de un comando y luego se complemente, es porque se ha utilizado la letra tabular, esto hace de que el router complemente lo que es el comando, padwork, este pondremos 3, y la palabra login. Ahora, para la parte de la línea BTE, al final haremos, cómo se puede utilizar, primero explicaremos la parte de la line console 0, y la enable, en este caso enable secret, control Z, esto simboliza control Z, para llegar a modo privilegiado, vamos a guardarlo, luego, en este caso, si es el consola, dijimos que era, 1, si es el enable, dijimos que era 2, ahora, ya sabemos que la línea de consola 0, es el primer padwork, y el enable sería el segundo, cuando estamos accediendo al equipo, de manera local, pero, si, fuera, digamos, necesario, acceder, de una manera remota, o externa, a la red, al equipo, se le necesita ponerle, IP, para ello, necesitaremos, el siguiente comando, VLAN, lo haremos desde modo configuración global, configure terminal, crearemos una VLAN, en este caso, crearemos la VLAN 10, una vez, creada la VLAN, solo, viendo este modo de configuración, ya ha sido creada, le diremos salir, ahora, ya tenemos creada la VLAN, diremos, interface, VLAN, y el número de la VLAN, que en este caso es 10, se ha activado, si ustedes ven, se ha activado una interfaz, ha pasado activo, y hoy, ya le podemos poner IP, con el comando, IP, address, 10.10.1.1, 100 le vamos a poner, 255, 255, 0. Ahora, ya tenemos, creada la VLAN, con este comando, ingresamos, a ponerle su IP, que nos falta, nos falta establecer, una conexión, una conexión, la cual va a ser, por medio de un cable, un cable directo, de lo que es, del switch, a la PC, mientras se active el puerto, bueno, yo lo puedo hacer, activándolo, de esta manera, ya se activó, ese puerto, desde modo de configuración global, desde modo de configuración global, yo tengo que ingresar, a ese puerto, interface, con el comando de interface, fastethernet 0 pleca, donde establecí la conexión, en este caso 1, y debo de decir, swidsh, port, accessvlan, 10, ahora, ese puerto, ya pertenece, a la bilan 10, momentáneamente, se apaga, de nuevo, lo voy a activar, una vez activado, yo tengo que poner, una IP, que esté bajo el mismo rango, vamos a ponerle 101, en este caso, los demás parámetros, no son necesarios, solo necesitamos, establecer una conexión, entre la PC, y el switch, si yo mando, con esta opción, un paquete de acá, el primero va a fallar, y el segundo, ya debe de llegar, si ustedes ven, yo ya le puedo hacer, pin, a lo que es, el switch, entonces, yo ya poseo, comunicación, con el switch, desde la línea, de comando, haremos lo siguiente, telnet, el comando telnet, pondremos, la dirección IP, 10.10.1.100, la dirección del switch, y ya se me pide, una contraseña, en este caso, es, 3, ¿por qué? porque el equipo, está accediendo, de manera remota, usando el protocolo, telnet, ahora, cuando yo ponga, enable, ahí yo tendría, que poner 2, y ya estoy trabajando, en el equipo, este, quisiera saber, este, si hay alguna, otra duda, al momento, que ven el video, me lo pueden comentar, ahí, o, me pueden mandar un correo, y yo estaré, solventando las dudas, cualquier inquietud, háganla por favor, esto ha sido todo, con este video,